Los Guerreros del Alba. Los Guerreros del Alba es una organización de jóvenes integrados no sólo por jóvenes sino por gente de diferentes edades y en esta ocasión ellos están apoyando con todo al movimiento al socialismo. Esta organización ha tomado la decisión de suspender, van a suspender todo su trabajo, más que nada el trabajo en el campo, su trabajo de apoyo que han venido brindando a Luis Arce Catacora, pero en esta ocasión ellos han sido, claro, van a suspender por el tema de la emergencia, pero han dejado ver de que ahora se van a trasladar su trabajo, pero a las redes sociales, que esto es muy importante para mantener activo a todos los seguidores del movimiento al socialismo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar las declaraciones de uno de los Guerreros del Alba, quien hace su intervención. Hoy nosotros hemos salido aquí a la plaza como Guerreros del Alba, somos parte y brazo operativo del movimiento al socialismo, desde hace tiempo, cinco años de fundación que tienen los Guerreros del Alba y estamos sellando una unidad y buscando esa unidad con diferentes sectores sociales. Hoy por hoy aplaudimos y saludamos la postura de nuestro hermano candidato a la presidencia, nuestro hermano Lucho, nuestro hermano David Choquehuanca, porque creo que es importante valorar ese tipo de acciones. Creemos que estamos pasando por un momento difícil a nivel político y social, entonces más que todo el tema de salud nos preocupa a nosotros. Por eso es que hoy no convocamos a nadie de las bases, solamente a las cabezas de los sectores para poder mostrar esa unidad, pero sin embargo saludamos ese tipo de acción. Creo que no va a perjudicar, porque vamos a usar todos los elementos que sean necesarios a través de redes sociales, hay muchos elementos como llegar a la población, a la ciudadanía y con propuestas, con ideas, sin insultos, sin denigrar a nadie, con propuestas, ideas que vayan en beneficio del pueblo boliviano y por supuesto lo que nosotros más bien criticamos y esperemos que la señora tome acciones es que no falte un barbijo y un gel ni siquiera a cada ciudadano boliviano. Creo que es importante tomar medidas y no solamente dedicarse a hacer campañas políticas, nosotros estamos dando esta conferencia y lo vamos a suspender por lo menos hasta que ya a nivel de salud estemos mucho mejor en Bolivia y este tema del coronavirus ya no esté tan fuerte. Por eso es que también nos sumamos a lo que ha dicho nuestro hermano Lucho y estamos aquí predispuestos para hacer la campaña a través de las redes sociales. ¿Campaña puede ser una alternativa en capital y provincias? No creo, porque no creo que es importante tocar el tema de salud y creo que si no queremos hacer que se contagien las personas con el coronavirus, primero es tratar ese tema. Creo que es importante cuidar la vida de todos nuestros militantes, de todos nuestros compañeros, ante todo la política y todo lo demás es momentáneo. Creo que hay que precauterar la vida, la salud, la educación de nuestros hermanos militantes y nosotros no podemos asiesgar, mandarlos casa por casa. Vamos a utilizar los elementos tecnológicos que ahorita tenemos a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter y todos los elementos que tenemos para llegar al ciudadano, a los compañeros, a la juventud más que todo, para que puedan definir. Tenemos dos meses para hacer campaña y lo vamos a hacer a través de las redes sociales y en cuanto se levante este decreto, lo que lanzó la señora Áñez, entonces vamos a salir nuevamente a hacer la campaña que es importante, pero lo importante más que todo es para nosotros socializar, más allá de las concentraciones, de las fiestas que se pueda haber, entonces para nosotros es socializar qué proponemos al país en cuanto a salud, educación y qué propuestas tenemos como movimiento al socialismo y por supuesto también como guerreros del ALBA que nosotros estamos pidiendo un ministerio de la juventud.